Vimos que en el capítulo anterior los morados y los celestes se enfrentaron a un gran reto de tierra en el cual los ganadores fueron los celestes y los morados fueron la primera dupla en pisar el inframundo. Vimos que Roder en la aldea tuvo un buen gesto con su amigo Alexis. Este le pintó un dibujo de él representando la hermandad que existe entre estos dos, así como ya lo había hecho con su otra compañera. Para este avance se enfrentarán los celestes azules, rosados y rojos y verdes en una pista de aire. Ya que nadie quiere pisar el inframundo. Ya estamos en la recta final donde un hombre y una mujer serán los ganadores. ¿Quiénes serían las primeras parejas en irse al inframundo? Pues lo sabemos hoy.